¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo una reacción al capítulo número 20 de Lucky Star. Mi versión del capítulo dura 23-41, quiero que tengan en cuenta el hecho de que no muestro nada del anime que estoy viendo aquí en el video para evitar problemas de copyright, en su lugar pongo el timer y los subtítulos del capítulo para que sepan por dónde voy. Tengan muy en cuenta lo que les dejo allí escrito. Y bueno gente, sin demasiado más que decir, vamos a estar comenzando. Como siempre, si quieren acceso temprano al siguiente capítulo, ni bien este sale público, les recomiendo chequear las membresías del canal, lo cual si se unen les da acceso, como ya dije antes, pero tres días antes de su publicación oficial. Lo mismo con cualquier otro anime fuera de temporada que esté reaccionando. En fin, estamos comenzando en... 3 2 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 8 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 13 13 14 14 19 19 20 21 21 22 21 22 22 22 23 ¿Qué está comparando? Es el mismo paquete Sí, pero ¿cómo te das cuenta? Ninguna real Sí, pero sin abrir el paquete No tiene sentido Y los que tienen más dinero Definitivamente Definitivamente Tal cual ¿Cuándo no cagami con las dosis de realidad? ¿Evidencia de qué? Sí, ¿qué? 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 Dejémoslo ahí Es una temática del K Oh my god, no Oh god, no Esas tomas cercanas, por favor Si, no, eso es lo que te molesta Oh god, basta de esas tomas Basta Por favor, son muy perturbadoras Te seguí rompiendo las pelotas Incesantemente Oh god No, basta Basta de mosquitos Oh god, que referencia tan obvia a Kenshiro Oh god, que referencia tan obvia a Kenshiro Oh god, que referencia tan obvia a Kenshiro Porque es el punto de dichos juegos, ¿no? Oh god Oh god, estaba leyendo Mirai Niki antes Ahora también creo Creo que es Mirai Niki Porque si no, no habría punto No, no habría punto No, no habría punto ¡Gracias! 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 Oh Oh God no, por favor Reitero, duele terriblemente el pinchazo en la encía Pero Preferiría que me pongan anestesia Y después me trabajen Ha 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 Oh 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 Wait ¿De dónde salió Haruhi? Ok, por eso está celosa Pensé que era otra cosa más obvia Wow Realmente no esperaba ver a Haruhi como tal realmente Copiar de a poco Copiar de a poco Dejémoslo así Dejémoslo así Es como el kotatsu en invierno Si va a que decir el caso O como una habitación Con calefacción Porque son bustos populares Tenés que ser realista Tenés que ser realista Demasiados elementos Técnicamente no es imposible Técnicamente no es imposible Algo que le guste a él Internet Internet No es imposible No es posible No es posible No es posible No es posible Ellos No es posible No es posible No es posible Técnicamente no es posible Si ven Pues voy a que le guste a él Luego No es posible No es posible Así funciona el Internet, querida. No hay mucho que hacer al respecto. No. Oh, recién me doy cuenta que está Miyuki ahí. Definitivamente. Y nos vamos a topar ahí. Pará, por favor. Es muy vergonzoso. Pará. Pará, por favor. Pará, por favor. Pará, por favor. Pará, por favor. Pará. 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 Depende de la persona 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 Me había olvidado cierto que estaba yendo a Fuji Super corto el segmento de hoy Bueno, y oficialmente está En la base Ok, ok, ok Dejémoslo ahí Estos segmentos live action No me podrían interesar menos Y tengo que ser sincero Gente, es todo por ahora Si les gustó la reacción, no olviden dejar un like, comentar Y si son nuevos al canal, suscribirse Si quieren chequear lo del Acceso temprano a través de las membresías Sería genial Y bueno, es todo por ahora Chau chau